Convocados en un acuerdo con el alcalde Char, también con el alcalde Turbay, pero con la presencia, como digo, alcaldes de las capitales, casi todas las capitales de la región Caribe, con el propósito de continuar en la relación que hemos venido construyendo desde el Gobierno Nacional con las autoridades locales para, en términos de seguridad y convivencia, aumentar en esas condiciones de seguridad en las que venimos avanzando y venimos en general en el país avanzando positivamente. Por ejemplo, en materia de homicidios, cómo hemos logrado sostener una disminución entre el 4 y el 5% a nivel nacional, pero revisando la situación concreta de esta región, que ha habido, contrario a ese promedio nacional, incremento en casi todas las capitales, excepto Cincelejo. Ese es entonces uno de los temas de análisis y de acción fundamentales que tuvimos en consideración en la mañana de hoy, el tema de homicidios, pero vinculado también a un fenómeno criminal que está afectando en todo el país, que es el de la extorsión, y de qué manera, con las políticas que se vienen desarrollando, definiendo específicamente, como fue expuesta en la reunión por el general Salamanca, la que denominamos Operación Región Caribe, una intervención específica, concreta, focalizada en esta región, atendiendo también las particularidades de la extorsión, producida no sólo desde las cárceles, y de ahí una medida que adoptaremos nacionalmente en cuanto al mayor control respecto de los mayores dinamizadores de este delito de extorsión desde las cárceles, sino también de bandas y de grupos criminales en las ciudades. Revisamos lo que ha significado el accionar del Clan del Golfo particularmente, y cómo su accionar en la región ha incrementado niveles de violencia en la disputa por el control ilegal que el Clan del Golfo ha venido adelantando en estos departamentos, pero también en las capitales. Definición de estrategias nacionales contra esta organización, pero igualmente con el almirante Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares y el general Salamanca, la focalización en acciones específicas contra esta organización. Uno de los puntos importantes que tocamos, la necesidad del fortalecimiento de la justicia en la región, la presencia mayor de la Fiscalía General de la Nación, hablaremos para transmitirle a la señora Fiscal General las inquietudes y las conclusiones de este diálogo de seguridad, procurando que tanto con un mayor número de fiscales como también de investigadores se pueda avanzar en el control, en la represión, en la neutralización efectiva de este fenómeno criminal. La presencia de la Fiscalía General es indispensable. Su fortalecimiento en el territorio, como ya lo ha anunciado la Fiscal General, para nosotros desde la seguridad, es un componente también sustancial en la lucha que emprendemos por generar a toda la comunidad mayores espacios de tranquilidad, de seguridad. De manera que, con este que asumimos como el primero de sucesivos diálogos que vamos a sostener en la región Caribe, consideramos que vamos a avanzar muy positivamente. Finalmente, frente a anuncios presentados por el General Salamanca, siempre hay en todos los reuniones de seguridad un punto al que se hace referencia y es en cuanto al incremento de vía de fuerza en el territorio. Desde las fuerzas militares con el Plan 16.000 y la Policía Nacional con el Plan 20.000, el Gobierno Nacional ha estado también con ese propósito de tener el número suficiente de integrantes de fuerza pública para que ejerzan el control legal del territorio, puedan generar esta seguridad en todo el país. El Plan 20.000 que implica para la Policía incrementar en ese número sus efectivos y 16.000 en las fuerzas militares. Son planes que están en ejecución, ya se vienen recibiendo después del proceso de formación, tanto en la Policía como Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Pero, decía, particularmente para la región, el General Salamanca mostraba como en este año han sido entregados 1.946 policías más distribuidos en las metropolitanas de policía en las capitales de departamento, a lo que además se incluyen policías de especialidades, un apoyo de 472 policías de unidades especializadas, Dijín, Dipol, etc. Porque entendemos también que es importante en esta lucha contra la extorsión, contra el homicidio como fenómenos, pero igualmente contra estructuras criminales. La labor de la inteligencia vinculada con la investigación es fundamental, de ahí que pretendemos también tener un fortalecimiento importante en la inteligencia vinculada con la investigación criminal.